Me gusta mi colegio Me gusta mi colegio Hoy estamos en la ciudad de Popayán entregando la sede La Rejoya de la Institución Educativa Comercial del Norte uno de los siete proyectos emprendidos entre el gobierno nacional a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa y la Alcaldía de Popayán Tenemos que destacar que la articulación del Ministerio de Educación Nacional en nombre del gobierno y la Alcaldía de Popayán tiene unos frutos muy importantes como el que estamos hoy aquí entregando a la comunidad educativa Se mejoran techos, se mejoran pisos, baterías sanitarias, nuevas aulas escolares También tenemos mobiliario nuevo y un laboratorio que nos va a permitir fortalecer las competencias de los niños dentro de las asignaturas correspondientes de la misma manera se ha mejorado la sala de informática Nuestra sede tiene actualmente 134 estudiantes que adelantan sus estudios desde el nivel de preescolar hasta el grado noveno Con la construcción de las nuevas aulas nosotros tenemos la aspiración de la creación del grado décimo en el año 2023 y del grado 11 hacia el 2024 Aquí vamos a desarrollar muchos procesos de enseñanza y aprendizaje donde los niños se van a apropiar no solo de su región sino de todas estas prácticas que les va a servir para el futuro y para la vida Esta es una sede que no beneficia únicamente a la vereda, beneficia al corregimiento donde son tres veredas y a las veredas aledañas vienen del municipio de Cajibío a estudiar acá Es espectacular porque no nos toca salir a la ciudad, no tenemos que hacer un recorrido como tan lejano nos quedaría más cerca aquí, lo de la amplitud del grado décimo y once Es tiempo de creer Es tiempo de creer Es tiempo de creer Es tiempo de creer